México, según la tradición y en esto hay coincidencia en estos días están más cerca de nosotros los difuntos comiendo y bebiendo lo que les gustaba el pan y otros alimentos y bebidas lo que les gustaba en vida y también en estos días hay más acercamiento más convivencia con sus seres queridos agradezco a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios de las distintas culturas del México profundo que han participado en la creación y adorno de estos altares y estarán en estos días pidiendo al creador a los dioses y a la naturaleza mediante rezos e invocaciones el descanso y la paz de los difuntos así como la resignación y la tranquilidad de los familiares y de los amigos muchas gracias a todas a todos